En los últimos años, el uso de biomasa como fuente alternativa de energía limpia ha crecido espectacularmente. Factores como el crecimiento de la producción agrícola o el avance tecnológico asociado a las energías renovables han propiciado que la producción de biomasa se vea como un negocio rentable y con futuro. España no ha sido ajena a esta apuesta energética, pero aún estamos lejos de países como Reino Unido, Polonia o Finlandia, pero lo más curioso es que tenemos recursos para estar a su altura. En España hay cerca de 700.000 toneladas de biomasa que no se utilizan. Son sobre todo residuos agrícolas, paja, cereal, ramas de todo tipo, trozos de vid, árboles... Es la denominada agrobiomasa, un sector en clara expansión pero aún poco explotado, tal y como ha revelado el proyecto Stubion, auspiciado por la Unión Europea. El CIRCE, Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de Zaragoza, ha sido uno de los 30 socios de diferentes países que han participado en dicho proyecto. Sus investigadores han desarrollado una caja de herramientas para conocer la cantidad de biomasa que hay en una zona y determinar dónde se podría ubicar una planta de producción. Esa caja dice que España tiene un gran potencial. Hay multitud de residuos agrícolas que no están siendo utilizados para energía. Asimismo, hay tierras disponibles que podrían utilizarse para producir cultivos energéticos. En España hasta 20 millones de toneladas se podrían generar anualmente. Estos 20 millones de toneladas equivaldrían a crear hasta 2.000 puestos de trabajo permanentes nuevos. O, si nos fijamos en el consumo de calor para suplir la cantidad de energía necesaria para dos veces la población de España. Un enorme potencial que hace de la agrobiomasa un sector por el que merece la pena apostar. Algo que hizo hace cinco años en la localidad zaragozana de Tauste la Cooperativa San Miguel, dedicada principalmente a recoger las cosechas de maíz, trigo, cebada de sus socios, a fabricar piensos y a deshidratar alfalfa. En invierno, sus instalaciones estaban prácticamente paradas. Decidimos poner en marcha el hacer biomasa, con madera, cañote de maíz y demás. Si tuviéramos que poner esto como negocio, habría que pensarlo. Pero como es un negocio que lo tenemos, la inversión la tenemos hecha, pues realmente si hacemos un valor añadido a la fabricación, pues eso nos viene bien. Adaptar sus instalaciones para producir biomasa no ha sido excesivamente complicado. Solo han tenido que hacer algunas pequeñas modificaciones en la deshidratadura de alfalfa. Reciben encargos de diferentes empresas que les suministra la materia prima ya astillada. Ellos vuelven a trocearla para que se pueda secar con más facilidad, ya que suele tener una media de 22 o 23 grados de humedad. A través de una tolva se alimenta el tromel en el que se desarrolla el proceso de secado. De ahí pasa a un molino y de este a la granuladura de la que ya sale con el aspecto habitual que tienen los pellets. El último paso es enfriarlo antes de almacenarlo en la nave desde la que se llevará a cabo la distribución de los pedidos. Y aquí ya se carga en camiones para almacenar en silos y alimentar las calderas para conseguir el calor de granjas, polideportivos, por ejemplo piscina climatizada, en fin. Como productora de Biomasa, la cooperativa San Miguel colabora con el Circe para investigar si la paja o el cañote de maíz mezcladas con madera son materia prima eficiente y sostenible. Su capacidad de producción es de unos 4.500 kilos de pellets de pino por hora y aunque en el último año ha bajado un poco, su producción anual ronda las 3 toneladas. No es todo lo rentable que les gustaría, pero aún así mantendrán su apuesta. Es un proceso muy grande, como habéis visto, y largo para el margen que nos deja. Pero bueno, estamos aprovechando las instalaciones que ya tenemos y además vamos aprendiendo y esperamos conseguir, cuando haya una mayor utilización de este producto, unos rendimientos más importantes. Una mayor rentabilidad que también espera lograr en un futuro no muy lejano, Forestalia, un grupo empresarial de origen aragonés dedicado a gestionar cultivos energéticos con plantaciones en Francia, Italia y España. En Aragón tiene 15 fincas que ocupan cerca de 100 hectáreas con una producción anual de 50 o 60 toneladas cada una. En esta, ubicada no muy lejos de la cooperativa San Miguel, han plantado más de 100.000 eucalitus que en 18 meses han pasado de los 30 centímetros a los 4 o 5 metros de altura y que pueden alcanzar los 25. Su ciclo vital es de 15 años. La primera recolección se hace a los 3, luego cada dos años. Estos son unas astillas de madera, de eucalipto, que se pueden utilizar o para generación eléctrica en las plantas que tiene Forestalia o para fabricar pellets. Entonces nos encontramos con un producto, una madera, una energía que es completamente limpia, es una energía completamente renovable. El modelo de negocio de Forestalia es sencillo. Ofrece al dueño del terreno un contrato de integración. Ellos plantan, recolectan y le asesoran técnicamente. Él se ocupa de abonar y regar. La rentabilidad está garantizada. Sabes en el momento en que lo plantas cuánto te van a pagar por él. En los contratos se paga por tonelada producida y se fija el precio a 15 años. O sea, durante 15 años va a cobrar el precio de contrato más un IPC. Por lo tanto, es de los pocos productos agrícolas que se sabe uno lo que le van a pagar por ese producto. La cooperativa San Miguel y Forestalia son dos ejemplos de las muchas posibilidades que ofrece la biomasa. Pero de momento, la realidad es que sigue siendo el patito feo de las energías. La agrobiomasa se usa casi exclusivamente en entornos agrícolas y aún hay muchos residuos que no se utilizan. Es necesaria una labor de concienciación. Hay que concienciar al agricultor de lo que tiene. Es un residuo que puede tener valor. Y por otra parte, hay que conseguir que el consumidor final esté preparado para recibir ciertos tipos de biomasa que no son las habituales astillas de pino o pellet. Esa tarea de transitar en paralelo con el desarrollo tecnológico que permita mejorar tanto la recogida como la utilización del material. Hoy en día, fabricar una caldera que lo haga todo se antoja casi una utopía. Pero ya existen algunas policombustibles que pueden trabajar con distintos materiales. Y llegarán más. Y con ellas, un futuro menos incierto para la biomasa.